hola que tal amigos gracias por estar una vez más aquí en este nuevo episodio aquí de zona de fugitivo mi gente como siempre he dicho puerto rico tierra de nadie y es que se registra la primera masacre del año 2023 donde también falleció un niño de cuatro años dice por aquí la información un niño de cuatro años se convirtió en la víctima inocente más reciente de la violencia generada por pandillas en residencial jardines de cataño cuando gatilleros abrieron fuego contra dos hombres mientras se llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños con esta muerte ascendieron a tres las víctimas lo que se convierte en la primera masacre del 2023 eran según la información era las 7 y 30 de la noche de ayer lunes cuando pasó por la avenida flor del valle frente al complejo de viviendas públicas una guagua toyota tacoma color gris de desde la cual abrieron fuego contra johnny johnny jay o osorio garcía de 24 años quien era vecino del residencial rosendo matienzo sintrón de ese municipio y jesús carrasquillo alicea de 23 años vecino de la urbanización royal town en bayamón osorio garcía murió en la entrada residencial y carrasquillo alicea fue abandonado frente al centro de diagnóstico y tratamiento cdt de cataño a eso de las 2 am de hoy en martes fue declarado muerto en el centro médico de puerto rico en río piedra el niño ian ordóñez de 4 años quien recibió un impacto de bala en el abdomen mi gente triste y lamentable está esta noticia se registra la primera masacre del 2023 donde fallece un menor de edad triste y lamentable mi gente nosotros la información va a estar aquí en este nuevo episodio la descripción de este nuevo episodio no olvide leerla comentar y nosotros estar interactuando con cada uno de ustedes nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo